Buenas noches, chicas. ¿Me escuchan? ¿Pueden mirar la pantalla? Buenas noches, doctora. Buenas noches con todas. ¿Cómo estás, Dora? Buenas noches. Bueno, son las 6.59. Esperemos dos minutitos a ver si alguien más se conecta y empezamos. De acuerdo. Gracias. 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 Bueno, chicas, empecemos. El día de hoy vamos a ver la unidad número 2, que está enfocada en principalmente el marco legal de la atención primaria de salud. Los contenidos que vamos a ver hoy son cuatro. La teoría general de los sistemas, el sistema sanitario, el sistema de salud en el Ecuador, el marco legal del sistema de salud del Ecuador. Vamos a empezar un poco con la historia sobre la teoría general de sistemas. Entonces, esta teoría se inició en la medicina debido a Ludwig van Baterland, que en 1968 desarrolló esta teoría definiendo que un sistema es un conjunto de elementos ordenados jerárquicamente que interaccionan entre sí. Esto es importante que lo entiendan, porque toda esta hora de clase vamos a hablar de sistemas. Entonces, ¿qué es la teoría general de sistemas? Vamos a entender primero qué es un todo. El todo es más que la suma de sus partes, el todo determina la naturaleza de las partes, las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo y las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. Esto, la primera vez que lo escuchamos puede ser bastante confuso, ¿verdad? Pero entendamos el todo como, por ejemplo, un ser humano. Un ser humano es un todo, ¿verdad? Y ese todo está formado de varias partes. Por ejemplo, tenemos sistema digestivo, tenemos sistema circulatorio, tenemos el sistema linfático, el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, cada una de esas partes se fusionan y forman un todo que es el ser humano. Pero ninguna de esas partes es igual a la otra. El sistema digestivo no es igual al sistema circulatorio. Sin embargo, si no tenemos los dos, ninguno puede funcionar. Eso es en lo que se basa la teoría general de sistemas. Que un sistema está formado por varios elementos distintos entre sí, pero que si no están juntos, no pueden funcionar. ¿Ya? ¿Cómo se desempeña una teoría general de sistemas? Aquí podemos ver un esquema, ¿verdad? Un esquema donde está una entrada, un proceso y una salida. ¿Ya? ¿Cuál es la entrada o qué son las entradas? Las entradas es por donde nosotros vamos a ingresar a un sistema. Es la fuerza de arranque para que un sistema vaya hacia adelante. ¿Qué puede ser una entrada? Por ejemplo, los recursos materiales, nosotros como humanos y la información. Esos son ejemplos de entradas. La entrada y luego nos viene un proceso. El proceso es aquel que transforma esa entrada y lo convierte en una salida. ¿Cuál es el proceso? Un programa, una tarea, etcétera. Y la salida es finalmente el resultado de todo este sistema. Es el producto o un servicio. Entonces, como ejemplo, podemos decir que una entrada es el trigo, ¿verdad? Es la entrada, el molino es el proceso y la harina es el resultado. Y también podemos hacer que la salida vuelva a ser una entrada. Por ejemplo, la harina es el resultado, pero nuevamente se convierte en una entrada cuando se transforma, cuando va a la panadería y es un proceso. Y el pan es un nuevo resultado, ¿ya? Entonces, este círculo puede ser repetitivo. O sea, una entrada puede volverse una salida y una salida puede nuevamente convertirse en una entrada. Ahora, ¿alguna de ustedes que me quiera ayudar con un ejemplo de una entrada, un proceso y una salida? Vamos a ver quiénes están. No importa que se equivoquen, chicas, aquí podemos corregirles. Zulay, ayúdanos tú con un ejemplo. Un ejemplo de un proceso, de una entrada, un proceso y una salida. Buenas noches, con todos. Buenas noches, doctora. A ver, ¿qué podría decir? Por ejemplo, tú estás estudiando aquí, ¿verdad? Eso es una entrada, tú querías tener un título, ¿verdad? Esa es tu entrada. Tu entrada es que tú querías tener ese título. ¿Cuál es el proceso? Que tú vengas a las clases. Que tú vengas a las clases, que apruebes tus exámenes, que hagas tus tareas y demás. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo eso, Zulay? Mi título. Tu título, ¿ya? Eso es una teoría general de sistemas. A ver, otro ejemplo, Dora. Ejemplos sencillitos que se les pueda ocurrir. Dora, ¿me escuchas? O Lorena, o... Alguien está levantando la mano, pero no puedo ver quién me levanta la manito. ¿Qué? Mireia. Buenas noches, Liz. A ver, sería el pedido en caso de lo que es el área de laboratorio. Vendría a ser el pedido de laboratorio. La toma de muestras, todo lo que es la preanalítica, el proceso. Y la salida vendría a ser ya el resultado de los exámenes. Exactamente, así, tal cual. Tú le entendiste muy bien. Así es la teoría general del sistema, ¿no? Ahora, vamos a continuar. Tenemos tipos de sistemas, ¿no? Tenemos sistemas físicos o abstractos, sistemas abstractos como tal, sistemas cerrados y también tenemos sistemas abiertos. Los sistemas físicos o abstractos son aquellos que no permiten el cambio. Son sistemas que están cerrados como tal. Y aquí tenemos los equipos, las máquinas, los objetos, las cosas reales, ¿ya? Una máquina a ustedes no le pueden cambiar su proceso. Así es su proceso y no se adapta a otra cosa. Un sistema abstracto, en cambio, son conceptos, planes, son hipótesis, son ideas, son nuestros pensamientos que siempre son cambiantes o también que se pueden adaptar. Un sistema cerrado, no hay un intercambio con el ambiente, son sistemas herméticos, son estructuras programadas, como ya dijimos, las máquinas. Y tenemos sistemas abiertos que es lo mismo que un sistema abstracto porque son adaptativos. El sistema sanitario, ahora, ¿qué es un sistema sanitario? La OMS lo define como la suma de todas las organizaciones, las instituciones, los recursos, cuyo objetivo principal consiste en mejorar nuestra salud. Entonces, un sistema de salud va a necesitar de cosas, ¿no es cierto? Necesita personal, necesita dinero, que es la financiación, necesita información, es decir, personas capacitadas, suministros, transporte, comunicaciones, así como una guía y también gente que te guíe, o sea, las direcciones generales. El sistema sanitario en nuestro país se va a dividir en dos, en el sistema público y en el sistema privado. El público, en Ecuador tenemos registrado 3,847 establecimientos de atención a la salud para el año de 2018. El 80% pertenece al sector público, o sea, la mayoría de sistemas sanitarios están concentrados a nivel estatal. El Ministerio de Salud va a concentrar 47% de todas esas unidades. El IES va a concentrar el otro 24% y un pequeño 10% está dividido en los municipios, en el ISFA y en la ISPOL. Y a nivel privado, en cambio, tenemos las clínicas, los dispensarios, los consultorios, que son los que tienen fines de lucro y también tenemos otras que son sin fines de lucro, como por ejemplo, las fundaciones. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro sistema sanitario? Primero, tener un acceso equitativo, como hablábamos en la anterior clase de atención primaria de salud, que era lo más importante para ellos, el acceso universal y que sea gratuito. Entonces, los objetivos del sistema sanitario son básicamente parecidos, ¿no? Es un acceso equitativo, universal, integral de la salud, que nos quiere proteger de riesgos y daños, que genera entornos, estilos y condiciones saludables de vida, como los clubes y la promoción de la salud que hablábamos en la anterior clase. Además, quiere promover la coordinación, la complementación y el desarrollo de instituciones del sector. El financiamiento. ¿Quién financia nuestro sistema de salud? Entonces, en el artículo 366 de la salud establece lo siguiente, que el financiamiento público en salud debe ser oportuno, regular, suficiente y debe provenir de fuentes permanentes del presupuesto general del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterio de población y en las necesidades de la salud. Entonces, ¿quién debe financiar? El Estado. El Estado es el que debe garantizar que la salud siempre tenga recurso financiero. Dado por la Constitución, ¿no? En este artículo. La ley de seguridad social define que el IES tiene tres fuentes. El IES se solventa de otra forma, ¿no? Es diferente a cómo se solventa las unidades públicas con el Ministerio de Salud. Entonces, el IES tiene tres fuentes. Primero, una aportación individual que es obligatoria por parte de todos los afiliados. Una aportación individual obligatoria del empleador y también el Estado contribuye con una parte. En el caso de la IESPOL, que es la de los policías, ellos en servicio activo deben aportar el 2.5% de su salario, el empleador el 3% y los retirados también aportan con el 2.5%. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, los militares en servicio activo aportan el 3.35% y el Ministerio de Defensa aporta con el 5.85%. Entonces, como podemos ver, el aporte no es únicamente del empleado, es también del patrono, ¿no? Y también ayuda los diferentes ministerios que regulen cada una de estas instituciones. Ahora, el gasto en salud. Ecuador es el quinto país con menor inversión en gastos de salud en Sudamérica, según la Organización Panamericana de la Salud. En 2018, antes de la pandemia, nuestro país tuvo un gasto público del 4.2% del Producto Interno Bruto. Eso es menos del acuerdo. Hay un acuerdo regional que dice que todos los países deberían aportar el 6%, pero como podemos ver, Ecuador y varios otros países no pueden solventar esto y solo se han quedado en el 4.2% de su aporte del gasto público. El gasto es menor a los 500 dólares y la Constitución establece que el presupuesto general del Estado destinado a salud se debe incrementar cada año un mínimo del 0.5%. O sea, cada añito deberíamos recibir un poquito más de ese Producto Interno Bruto, pero eso no se puede cumplir, ¿ya? En el año 2020, el PBI fue de 3.952 millones, pero el gobierno solo designó 3.067 millones, o sea, designan menos de lo que debería. ¿Quién se encarga de distribuir este dinero? El Estado provee, ¿no? El Estado da el dinero, pero ¿quién es el que distribuye? Entonces, el gobierno establece los criterios para la distribución de los recursos, pero el ejecutor de esta distribución va a ser siempre el Ministerio de Finanzas, exceptuando en el IES, porque el IES fija y maneja su presupuesto de forma autónoma, ¿no? Ellos tienen un consejo directivo y ellos son los que manejan su propio presupuesto. Ahora, los recursos materiales. En su texto están citados estos recursos materiales. Yo les recomiendo que lean su texto, pero son datos un poquito antiguos, son datos del 2008 y los datos que yo les traigo el día de hoy son del 2018, ya un poquito más actualizados. Entonces, quisiera que alguna de ustedes, para poder escucharles y no hablar aquí solita, me ayude a leer. Tal vez nos puedes ayudar, Cristina. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Recursos materiales. Entre 2017 y 2018 existió una disminución de 43 establecimientos de salud en el sector público. En el sector privado, sin fines de lucro, se disminuyeron dos y se incrementaron 42 establecimientos sin fines de lucro. En el Ecuador, para el 2020, existen 13.514 camas hospitalarias disponibles en el sector público, mientras que en el sector privado se evidencia un total de 9.698 camas disponibles. Existen 1.3 camas hospitalarias disponibles por cada mil habitantes. En el año 2018, se registraron 975 ecógrafos, 631 equipos de rayos X, mamógrafos 145 y 45 equipos de resonancia magnética. Ya, esos son los recursos materiales a grandes rasgos, ¿no? Porque ustedes pueden consultar esta estadística en la página del INEG, que no sé si alguna vez la han visto, pero yo les recomiendo que cuando tengan que ver temas estadísticos de salud, ahí ustedes van a encontrar de todo, ¿no? Van a encontrar cuántos médicos hay por mil pacientes, odontólogos, defunciones, causas de defunciones, principales causas de morbilidad. Ustedes digitan INEG en el buscador del Google y ahí ya tienen todas, todas las estadísticas por si en algún momento se las piden, ¿no? ¿Cuáles son los recursos humanos? Por favor, Lorena, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches, Socorita. ¿Cómo estás, Lorena? Ayúdanos leyendo esta diapositiva, ¿ya? Ya. Recursos humanos. Entre el 2000 y el 2018, el número de médicos y odontólogos mantienen una tendencia creciente con un incremento de 29.604 y 38.005, respectivamente. Para el año 2018, existen 23 médicos y 3 odontólogos por cada 10.000 habitantes. Existen 23 médicos y 3 odontólogos por cada 10.000 habitantes. Entre el 2000 y 2018 se registra un incremento de 5.379 auxiliares de enfermería y 19.752 enfermeras. En el 2000 se aprobó la ley de medicamentos genéricos. Ya. Estos son los recursos humanos actualizados que tenemos en todo el sistema público, ¿no? Los gastos en medicamentos. Hasta septiembre del 2020 se asignaron 108 millones para la adquisición de medicamentos. Se asignaron 214 millones para la emergencia sanitaria. Y para medicamentos se asignaba el 10% del presupuesto total, pero por la pandemia se asignó el doble, ¿no? Un 20% más para ayudar a solventar el déficit que hubo al inicio, sobre todo, de la pandemia. Ahora, el Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro Sistema Nacional de Salud? Es ayudar a disminuir la pobreza, a mejorar la equidad en la sociedad, a garantizar el acceso universal, efectivo y oportuno para toda la población. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que, teniendo un buen Sistema Nacional de Salud, eso ayudaría a disminuir la pobreza? ¿Nos puede ayudar Jenny? ¿Jenny Sarango? Si no está Jenny, está Zulay. Dime Zulay, ¿tú por qué crees que, teniendo un buen Sistema Nacional de Salud, eso ayudaría a disminuir la pobreza en el país? Porque ese es el objetivo, ¿no? De tener un buen Sistema Nacional de Salud. El principal es que ayudemos a disminuir la pobreza. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees tú que es importante? O sea, me dice si es que tendríamos un buen Sistema de Salud, o ya me está afirmando que tenemos un buen Sistema de Salud. No, no, para ti, ¿por qué? Bueno, o sea, si mejoraríamos el Sistema de Salud, sería más empleos para la ciudadanía. Ya, pero ¿por qué es importante que tú tengas salud para que puedas salir de la pobreza? ¿Por qué se trabaja mejor? Exacto, porque se trabaja mejor. La gente sana trabaja mejor. Muy bien, Dor. También porque el hecho de tener una buena salud disminuye mucho el ausentismo en el trabajo, ¿no? Hay mucha gente que se enferma y falta sus trabajos o no puede conseguir trabajos debido a problemas de salud. Entonces, por eso intenta ayudar a disminuir la pobreza. O imagínense en ustedes unos niñitos desnutridos. Esos niñitos que no están recibiendo una correcta salud. ¿Ustedes creen que ellos crecerán adecuadamente? ¿Que serán adultos que pueden llegar a tener mejores oportunidades laborales? Si desde niños tienen estos problemas de salud, es difícil, ¿no? Entonces, por eso intentan. O bueno, el objetivo es tener este sistema adecuado de salud y llegar a los lugares más pobres para ayudarles al menos con eso. Ahora, en su texto hay estas dos cosas que yo quería saber, sus opiniones. Hay estas dos frases que nos colocan. Y la primera dice que el sistema privado debe ser para la población como un poder adquisitivo y que la salud pública y las redes asistenciales deben ser para los más pobres. ¿Ustedes creen que esto es correcto? ¿Que el sistema privado debe ser solo para los que tienen dinero y que la salud pública debe ser solo para los más pobres? No, debe ser equitativo, ¿no? Exactamente. Y esto nos colocan en su texto. Entonces, no, se está yendo en contra de todo lo que estamos diciendo en atención primaria de salud. No debe ser así, debe ser equitativo. Es decir, la salud pública debe ser tan buena que todos tengamos acceso. Desde los más pobres hasta los que más tienen dinero, todos deben tener la misma oportunidad de ser atendidos con excelencia, ¿no? Dentro del sistema público. ¿Alguna otra opinión diferente, tal vez? ¿No? Pero en cambio no se va, ¿no? O sea, acá en nuestro país esto no se va porque la gente que no tiene recursos económicos no es atendido en el sistema privado. Claro, es que en el sistema privado como tienes un costo que muchas veces no se puede cubrir, entonces es difícil. Pero el objetivo sería que la salud pública sea del mismo nivel que un sistema privado. Ese sería el objetivo. Muy bien, Dora, gracias por tu participación. Ahora, el sistema nacional de salud, el sector público, bueno, la definición que nos colocan es casi la misma que el sistema nacional que ya vimos. Que es un conjunto de entidades públicas, privadas, autónomas, comunitarias, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivas y normas comunes. Lo mismo que decíamos que era un sistema, que es un conjunto de partes que forman un todo. Entonces, aquí el conjunto son las entidades públicas, las privadas, etcétera. Y todos ellos se unen para formar el sector público y también el sector privado. Entonces, dentro del sector público tenemos las unidades ya mencionadas, que son el IES, el ISFA, el ISPOL, el MIES también y el Ministerio de Salud Pública, que es el principal. En cuanto al sector privado, podemos mencionar a la Cruz Roja, tenemos el Club de Leones, hospitales como por ejemplo el Hospital Metropolitano de Quito, tenemos el Bozández, etcétera, que son hospitales de referencia privados. Tenemos clínicas, consultorios médicos, consultorios médicos, dispensarios y también tenemos a la ASOLCA, que es el de la lucha contra el cáncer. A pesar de que todos estos sectores sean privados, todos tienen un órgano regulador, es decir, uno no puede coger y ponerse una clínica, un hospital sin que haya alguien que le regule. El principal rector que le regula esto y que da los permisos de funcionamiento y total es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, aunque sean privados, se rigen bajo normas del Ministerio de Salud para que puedan funcionar. También en su texto nos hablaba sobre las reformas del sistema de salud, las reformas que se han venido dando en estos últimos años. Entonces, lo primero que nos mencionaban es sobre el Plan de Aseguramiento Universal de Salud, el LAUS. Ese programa de aseguramiento universal se dio por allá en el 2005 y estaba propiciado por Alfredo Palacios, que era el presidente que asumió cuando le votaron a Lucio Gutiérrez. No sé si se acuerdan. Entonces, él asumió la presidencia y lo primero que él propuso fue hacer esta política, este aseguramiento universal que era el LAUS. Entonces, ¿de qué se trataba o qué querían hacer ellos con esto? Lo que ellos querían era que el LAUS se uniera al IES y que juntos, por un periodo de 10 años, hicieran que todos nos aseguráramos de forma obligatoria al sistema de salud nacional. Es decir, no iba a ser la salud de forma gratuita, sino que todo iba a ser con un aseguramiento obligatorio. No caro, pero todos íbamos a tener que estar asegurados. Esto con el fin de sacar a flote el Sistema Nacional de Salud. Hubo un proyecto para que hubiera programas pilotos, especialmente entre estudiados en Quito, en Guayaquil y Cuenca. Esto ya estaba aprobado, estaba todo listo para que se diera el paso adelante, pero se cambió el gobierno en el año de 2006 y ya no se dio esto. A pesar de que ya estaba todo listo para ver qué tal nos iba con este plan de aseguramiento, no se pudo porque se acabó el gobierno de Alfredo Palacios y asumió el gobierno Rafael Correa. Y Rafael Correa ya no quiso hacer esto porque él decía, y bueno, como lo recordamos, Rafael Correa hizo gratuita la salud al 100%, la salud pública. Entonces, para él no estaba bien que haya este aseguramiento, así que desechó este plan de Alfredo Palacios. ¿Qué fue lo que hizo Rafael Correa? Él estuvo en su mandato desde 2007 a 2016 y lo que quería junto con su gobierno o lo que él proclamaba era ser un sistema de acceso universal, gratuito y de excelente calidad. Lo primero que hicieron ellos fue el tema de la Constitución allá en 2008 y en el 2008 declararon a la salud como un derecho de todos, un derecho gratuito y eso está tal cual dentro de la Constitución. Además de eso, también el ministerio, junto con otras entidades, como ustedes pueden leer en pantalla, el CONASA, el CEMPLADES, el IES, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y demás, crearon una propuesta. Esta propuesta se llamaba de Transformación Sectorial de Salud en Ecuador o el TSSE. Ahora, esta propuesta que todas estas entidades le dijeron al gobierno se desarrollaba en siete ejes. El primero era fortalecer la Autoridad Sanitaria Nacional. El segundo era administrar y gestionar el Sistema Nacional de Salud, hacer un modelo de atención integral y una red de servicios públicos de salud, el financiamiento del Sistema Nacional de Salud, un control y un monitoreo sobre el Sistema Nacional de Salud, hacer sistemas de gestión de información de salud y que la ciudadanía participe y también tenga un control social sobre el Sistema Nacional de Salud. Esos eran los siete ejes sobre los cuales querían manejarse en un principio cuando ingresó Rafael Correa al tema del gobierno, cuando fue presidente. Ahora, ¿cuáles han sido los factores políticos, sociales y también económicos que han afectado a nuestro Sistema Nacional de Salud? Primero, se ha caracterizado porque ha sido sumamente inestable a nivel de política. En su paper nos mencionan que ha habido siete presidentes y nueve ministros, pero ellos lo mencionan hasta el 2008. Pero imagínense desde 2008 hasta acá, hasta 2022, cuántos presidentes han habido y cuántos ministros de salud han cambiado. Y cada uno con ideas diferentes. Lamentablemente no hay consecuencias, es decir, uno deja un plan y viene uno nuevo y ya no, y desecha totalmente ese plan en vez de tratar de continuar con lo mismo. Entonces, otra vez empiezan desde el principio. A eso es a lo que se refiere con inestabilidad política. La tendencia general en nuestro país fue que hay falta de presupuesto y sigue habiendo falta de presupuesto. Lo que ha hecho que nosotros generemos préstamos a organismos internacionales y aumente el endeudamiento. En el 2017 se toma la decisión política de colocar a la salud como un derecho, como les decía, en el tema de la Constitución del año 2008. En el 2013, con la caída del precio del petróleo, que tuvimos una crisis por allá, se dificultó muchísimo el financiamiento de los insumos, de los medicamentos y también de las contrataciones del personal. A fin de incrementar, de hacer algo para tratar de sostener la gratuidad, añadieron nuevos impuestos y se añadieron estos impuestos sobre todo en el tema del alcohol y los cigarrillos. Pero aún así, aún teniendo más impuestos sobre estas dos cosas, no es suficiente para abastecer el Sistema Nacional de Salud. Entonces, por eso ustedes ven, y cuando han ido, me supongo, alguna cita médica o demás en lo que se refiere al sistema público, es difícil que ustedes encuentren todo. Es difícil que les receten su medicación completa, ¿no? A veces hay esta queja de que no les dan todo y es porque es complicado que se abastezca de forma completa al Sistema Nacional de Salud por el déficit del presupuesto. Dentro del Sistema Nacional de Salud también tenemos al CONASA, que es el Consejo Nacional de Salud que se creó en el 2002. Por favor, vamos a leer qué es el CONASA. Ayúdanos leyendo, Angie. Angie Alcibar, ¿te encuentras ahí? Si no está Angie, nos puede ayudar, mire ya. A ver, dice Sistema Nacional de Salud. Con a... ¿Es el? Sí, es el M, leenos la definición de CONASA. Es el organismo de presentación de los integrantes del Sistema Nacional de Salud, conformado por entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector salud. Y se articula funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas comunes. Ya, gracias, mire. Y si se dan cuenta, todas las definiciones son básicamente parecidas, ¿no? Todas son casi iguales unas con otras. También en su texto nos colocan la misión y nos colocan la visión del CONASA. Vamos a leer la misión que nos colocan, por favor. Dora, ¿nos puedes ayudar leyendo la misión del CONASA? Sí, sí. Propósito fundamental es impulsar la construcción del Sistema Nacional de Salud. Concerta la Política Nacional de Salud. Participa con el Ministerio de Salud Pública en la formulación del Plan Integral de Salud. Coordina con sus integrantes su implementación. Promueve la participación social y el ejercicio de los derechos en salud. Gracias. Esa es la misión del CONASA, ¿no? La que se plantaron en el 2002, cuando recién crearon el CONASA. Ahora, también nos colocan la visión. Permítanme que se cargue la diapositiva. La visión. Por favor, Cristina, ¿estás por ahí? Para que nos ayudes leyendo. Ayuda. En el año 2021, el Consejo Nacional de Salud será la entidad que promueve e impulse la construcción del Sistema Nacional de Salud, articulado y participativo con todos sus integrantes interinstitucionales e intersectoriales liderados por el Ministerio de Salud Pública para garantizar el derecho a la salud. Ya, esa es la visión que tenían, imagínense, desde el 2002 y la tenían para el 2021. Y lamentablemente esto todavía no se ha podido concretar, ¿no? Que el CONASA haga esto que menciona como visión. También el CONASA tiene objetivos, objetivos que se plantearon en el momento de su creación, que eran, por ejemplo, incrementar el desarrollo del talento humano del Consejo Nacional de Salud, incrementar el uso eficiente del presupuesto, incrementar la eficiencia institucional del Consejo Nacional de Salud, incrementar los espacios participativos y procesos de concertación de políticas públicas con los actores del sector salud, incrementar la eficiencia y eficacia procedimental para la actualización del cuadro nacional de medicamentos básicos o lista de medicamentos esenciales y su registro terapéutico. Esta es una de las principales funciones que hace el CONASA. No sé si ustedes saben, no sé si les van a dar farmacología, tal vez, principios de farmacología, pero hay una lista de medicamentos esenciales. Es el cuadro nacional de medicamentos básicos que siempre lo actualiza el CONASA, ¿no? Es el encargado de hacer eso. Entonces, en este cuadro de medicamentos esenciales es lo mínimo que nosotros como país deberíamos tener para atender las cosas más prevalentes que haya dentro de nuestro país. Entonces, cada año se actualiza esa lista de medicamentos. Son los principales a estudiar, a saber su dosificación, lo que hacen, en qué principales patologías se pueden administrar. No les van a dar mucho eso, pero sí es importante que sepan que existe esa lista de medicamentos esenciales y que se lo pueden descargar directamente de la página de internet o incluso se puede acudir al CONASA y de forma gratuita. Bueno, ya no sé si lo hacen, pero hace unos años sí se hacía así. Uno podía asistir allá y te entregaban un folletito con toda la lista de medicamentos actualizado, te daban las dosis, el principio activo, las principales enfermedades. Entonces, era bastante bueno para poder leer, era un resumen de todos los medicamentos. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las funciones del CONASA? Es concertar entre todos los actores niveles del sistema la aplicación de la política nacional en salud, participar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en la formulación del Plan Integral de Salud y los criterios para su ejecución, incluyendo la programación de extensión progresiva de cobertura y su financiamiento. Coordina la participación de los integrantes del sistema para la implementación del Plan Integral de Salud. Adicional, tenemos otras funciones. ¿Qué por favor, Dora, si es que estás ahí, nos puedes ayudar leyendo estas cinco funciones? Aprobar la utilización común de normas técnicas y protocolos para las prestaciones, procedimientos de referencia y contrarreferencia y otros mecanismos necesarios para la provisión de servicios. Promover la participación, el control social, el cumplimiento y la exigibilidad de los derechos de los usuarios. Convocar y organizar periódicamente eventos de amplia consulta nacional sobre los temas relevantes para la salud del país. Promover el desarrollo integral de los recursos humanos en salud. Designar al director ejecutivo. Ya, esas son algunas de las funciones que tiene el CONAS. Ahora, el Sistema Nacional de Salud también tiene tres niveles. Esto también les preguntaba yo en la anterior clase. ¿Cuántos niveles tenemos de atención? Entonces, si me respondieron, eran tres. El primer nivel es el nivel más cercano a la población, es la puerta de entrada y es el primer contacto que tenemos nosotros con nuestra comunidad. En el primer nivel de salud están los puestos de salud, los subcentros de salud, los tipo A, los tipo B, los tipo C, que son el primer nivel de contacto. En el segundo nivel ya se encuentran hospitales de referencia. Hospitales como, por ejemplo, para las que son de Quito, el hospital Enrique Garcés o el hospital del sur es un hospital de segundo nivel. O el Pablo Arturo Suárez del norte de la ciudad también es un hospital de segundo nivel. Y un hospital de tercer nivel es algo ya más especializado, como por ejemplo tenemos dos. El IES, el HECAM, que también está aquí en Quito y tenemos también el Hospital Eugenio Espejo. Esos son hospitales de tercer nivel para cosas ya mucho más complejas. Entonces, como ya les decía el viernes, uno no puede irse directamente al tercer nivel. Uno tiene que primero ir al primero, luego al segundo y luego al tercer. No se puede hacer, no se puede saltar, ese es el sistema. Entonces, si ustedes tienen alguna dolencia, van al primer nivel. Si en el primer nivel no se resuelve, les dicen, bueno, vaya al segundo nivel. Si en el segundo nivel tampoco se resuelve porque es algo muy complejo, entonces le pasan al tercer nivel. Todo esto con el fin, era el fin de tratar de que no haya mucho acúmulo de gente en los lugares especializados, ¿no? Y tratar de resolver las cosas más fáciles en el primer nivel. ¿A qué me refiero con fáciles? Con cosas como resfriados comunes, problemas gastrointestinales, cositas así que se pueden resolver fácil en el primer nivel. Y que no se saturen, ¿no? Es hospitales que tienen especialidades. Los componentes de los tres niveles de atención son tres. El primero, el modelo de gestión, es decir, las prioridades de mis niveles de atención. El modelo de atención, que quiere decir qué cubro, a quién cubro, cómo, dónde presto los servicios de salud. Y el modelo de financiación, es quién y cómo se debe financiar un sistema de salud. Esos son los componentes de los tres niveles. Los propósitos de los tres niveles es garantizar a toda la población servicios integrales y de buena calidad. Disponer de estrategias y programas que permitan la participación de la comunidad en la determinación de necesidades y prioridades. Orientación de los recursos y su respectivo control. Y establecer subsistemas administrativos eficientes, equitativos y garantizar por niveles de gestión central, regional y local, una legislación nacional congruente y organizada. Las funciones, reducir las muertes que son prevenibles y que son evitables, así como también disminuir las enfermedades. Desarrollar y fortalecer los subsistemas de prestación de servicios de salud, seguro de salud y salud ocupacional, vigilancia epidemiológica, financiera, recursos humanos, entre otras. Identificar necesidades de recursos, funciones alternas de financiamiento y desarrollar programas para la capacitación y utilización regional de los recursos financieros del sistema. Ahora, vamos a pasar a la parte, esta parte es un poquito pesada porque todo lo que se refiere a leyes es bastante complejo, ¿no? El marco legal del sistema nacional de salud. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre lo legal y lo ético? ¿Qué es algo legal y qué es algo ético? ¿Alguna chica que tenga alguna idea? ¿Qué es legal y qué es ético? ¿O no tienen ninguna diferencia? Podría ser que lo legal es lo que está plasmado en la Constitución y lo ético es la conciencia de cada persona, más o menos así. Exactamente, eso mismo nos ponen en tu, en su texto, ¿no? Lo legal es lo que está plasmado en el papel y lo ético es lo que está en nuestra conciencia. Lo que nosotros hacemos, no porque sea obligatorio, no porque esté plasmado en el papel, sino porque está en cada uno de nosotros. Y lo legal es lo que obligatoriamente tenemos que hacer. Esa es la diferencia entre legal y ético. Entonces, lo primero de un marco legal siempre va a ser la Constitución de la República, porque no hay nada que esté por encima de la Constitución de la República. Entonces, en el primer artículo, el artículo 358, dice que el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, la protección, la recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con un enfoque de género y generacional. Ese es el primer artículo que les menciona a ustedes en un marco legal del sistema nacional de salud. En el artículo 360 nos dice que el sistema debe garantizar a través de sus instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, que era algo de lo que hablábamos el día viernes, la prevención de las enfermedades, la atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud, articulará los diferentes niveles de atención y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. Entonces, aquí, aparte de todo nuestro sistema nacional de salud, ya nos meten algo más, nos pone que también debe promover las medicinas tanto ancestrales y alternativas. ¿Ustedes alguna vez en algún centro, subcentro de salud que hayan ido, ¿alguna vez han visto que haya medicina ancestral y alternativa junto con la medicina normal o occidental, como saben decir? ¿Alguna vez se han fijado si hay esto también? La verdad, no. Yo no me he fijado. No se han fijado nunca, si hay también. Ya, sí hay, hay. Sobre todo en comunidades se promueve, por ejemplo, en lo que se refiere a medicina ancestral, las, se me borró el mismo nombre, no sé si hay alguien, las comadronas, me parece que es, las matronas, las, estas mujeres que atienden partos dentro de la comunidad. Parteras. Parteras, gracias. Sí, las parteras. Por ejemplo, se les trae al centro de salud, sí, a las, a las, a las señoras parteras y se les capacita en temas de, por ejemplo, higiene de manos, asepsia y antisepsia, para que, porque la gente no va a dejar de asistir a las, a ellas, ¿no? A las parteras. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Abrirles las puertas y capacitarles. Para nosotros también estar pendientes de qué pasa ahí con el bebé. Entonces, sí hay un poco de, de promoción para este tema, este tema de los ancestrales. Y en el tema de las alternativas, como por ejemplo, homeopatía y acupuntura, no se ve mucho, pero, sí podría darse en algunos sitios. No lo tienen todos los centros de salud, pero unos cuantos sí, sí lo intentan. Sobre todo con el tema de parteras. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado dictadas por la Constitución de la República? Son ocho. Primero, hacer las políticas públicas. Segundo, universalizar la atención en salud. Fortalecer los servicios estatales de salud. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y reproductiva. Garantizar disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad. Y promover el desarrollo integral del personal de salud. Esas son las siete responsabilidades que tiene el Estado para con el Sistema Nacional de Salud. También tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir. Ese era un plan bastante sonado cuando estaba en el gobierno de Rafael Correa. El tema del Buen Vivir. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían con este Plan Nacional? Eran dos cosas. Permitir la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental. El Buen Vivir es la armonía, la igualdad, la equidad y la solidaridad. El viernes también hablábamos de lo que era el Buen Vivir. Y también, como ven, había un Plan Nacional. Al momento no está como tan vigente por el tema del cambio de gobierno. Pero esta era la idea que ellos tenían, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos del Buen Vivir? Por favor, si estás por ahí, Mireia me parece. Había una chica de Mireia, ¿verdad? Mireia, un matumbo. Ayúdanos leyendo los objetivos del Buen Vivir. Y si no está Mireia, Zulay. Objetivos del Buen Vivir. Bueno, consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. Dos, auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Tres, mejorar la calidad de vida de la población. Cuatro, fortalecer las capacidades y potencialidades de la vida. Ciudadanía. Ya, esos eran los objetivos. Esos son los objetivos del Buen Vivir. Tenemos cuatro objetivos más. Tal vez este es por ahí Verónica. Verónica Saldarriaga. Sí, doctor. Ayúdanos leyendo estos cuatro objetivos adicionales del Buen Vivir. Primero, construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estrictos respetos a los derechos humanos. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global. Consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible. Ya, y nos quedan cuatro más porque el Plan Nacional del Buen Vivir tiene dos objetivos, ya. Entonces, los cuatro últimos. Dora, ¿estás por ahí? Sí, garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Impulsar la transformación de la matriz productiva. Asegurar la soberanía e eficacia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Garantizar la soberanía y la paz. Profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. Ya, esos son los doce objetivos del Buen Vivir y aunque ustedes no lo crean, uno tenía que saberse estos doce objetivos cuando se trabaja en el Ministerio de Salud. Porque a veces iban la gente de las direcciones de los distritos y te preguntaban, ¿cuáles son los doce objetivos del Buen Vivir? Y tú tenías que saber de estos doce objetivos y no te ponían ahí una observación. Entonces, ahora ya no sé si se maneja de esa manera porque ya no trabajo en el sector público, pero antes sí se hacía eso. Se preguntaba a cualquier persona, ¿ustedes iban caminando por ahí por el centro de salud y ya te tocaba y te hacían decir los doce objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir? La ley orgánica de salud. En la ley orgánica de salud nos vamos a referir a tres artículos. El artículo 6 que diseña, dice que hay que diseñar programas de atención integral de calidad a las personas en todas sus etapas de vida. El artículo 10 nos dice que hay que aplicar políticas, programas y normas de atención integral y de calidad que incluyan la promoción, la prevención, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos. El artículo 69, en cambio, nos habla sobre el control de enfermedades no transmisibles crónico-degenerativas, como por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes meditus, degenerativas como por ejemplo el Parkinson, congénitas como niños con síndrome de Down o hereditarias, como por ejemplo el Alzheimer. Ya, esos son los tres principales artículos que tenemos en la ley orgánica de salud. Por último, en su texto nos habla de la agenda social. La agenda social que tiene tres ejes en el sector de salud. Estos tres ejes en el sector de salud son la atención integral gratuita y también la medicación disponible. Hay que reforzar la vigilancia epidemiológica, los sistemas de prevención, la atención integral frente a las emergencias, las contingencias y los desastres y hay que fomentar los entornos saludables, la vigilancia de los productos de consumo, priorizar la educación alimentaria, nutricional y los estilos de vida saludable. Esos son los tres ejes en los que se debe basar el sector de la salud. ¿Alguna pregunta, chicas, que les quede con respecto a estos? Son temas bastante densos, ¿no? Son temas bastante complejos porque como ven hay cosas como los artículos del marco legal que sí o sí hay que leerse y tratar de entenderlo, porque memorizar es bastante complicado un artículo de la Constitución. Pero alguna duda que tengan, algo que les quede o algún comentario que quieran decirnos sobre estos tres temas en estos cinco minutitos que nos quedan. Yo tenía una consulta, doctora. Dime. Pero es de los niveles de atención. Claro, comento. ¿Cómo determina, por ejemplo, que el Eugenio Espejo sea un hospital de tercer nivel? ¿Cómo se le da esa asignación de tercer nivel? ¿Por qué es de tercer nivel el Eugenio Espejo? Ya, el Eugenio Espejo es de tercer nivel porque es de especialidad. El nombre es Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. ¿Por qué es de especialidad? Es porque, no sé si conoces tú el Eugenio Espejo, pero cada piso le corresponde a al menos dos especialidades. Por ejemplo, no me acuerdo ya cómo es, ya hace mucho tiempo que no voy por allá, pero por ejemplo, el décimo piso es Medicina Interna. El noveno piso tienes Traumatología. El octavo piso, Cirugía General. Me estoy inventando, ¿no? El cuarto, Nefrología, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están solo médicos especialistas, médicos, claro, también hay médicos generales, ¿no? Que son los que se encargan de los turnos y demás, pero principalmente ahí tienes a los especialistas. Entonces, digamos que en el primer nivel detectaste a un paciente que tiene hipertensión. Entonces, tú le estás tratando a ese paciente que tiene hipertensión, pero no le logras controlar la hipertensión, ¿ya? Tú estás tratando ahí con lo básico y no puedes porque es una hipertensión compleja. Entonces, dices, no, yo le voy a mandar al segundo nivel. Entonces, le mandas al segundo nivel al Enrique Garcés y en el Enrique Garcés le hacen estudios y todo y resulta que esa hipertensión ya le ha dañado el corazón. Y ese paciente ya no tiene solo hipertensión, tiene insuficiencia cardíaca y tiene insuficiencia renal. No te quedas con ese paciente, le mandas al tercer nivel porque ese paciente ya necesita cardiólogo y necesita nefrólogo, necesita diálisis, etcétera. Otro tipo de medicamentos, de tratamientos que ya no le puedes dar en el segundo nivel. Entonces, ¿qué haces? Le mandas al tercer nivel. Más o menos esa es la idea que se tiene con los tres niveles de atención. En sí, los hospitales de tercer nivel son los que están equipados de todos los especialistas. Ajá, ese es el objetivo, ¿no? Debería haber más hospitales de tercer nivel porque sí se necesita bastante de mandar gente allá al tercer nivel. Entonces, aquí en Quito tenemos solo los dos, me parece, el Eugenio y el IES como tal, que son de tercer nivel. Ajá, y ahí tenemos especializados también, como por ejemplo el de Solca, ese es especializado. Y el Vaca Ortiz, que es solo de niños, también son hospitales de tercer nivel. Ajá. Oye. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿No? Bueno, entonces, hemos visto la mayoría de temas que estaban colocados para la unidad número dos. En la siguiente nos toca la unidad tres. El tema de sus deberes van a subir hoy o mañana ya a la plataforma. El deber se basa solo en el primer tema que vimos. Ya de este no vamos a hacer deberes porque es bastante complejo el tema, como les decía, del marco legal. Así que no lo vamos a tocar como un deber, pero está fácil el deber. Cualquier duda me la pueden hacer llegar a través del departamento académico. ¿Ya? Que tengan una bonita noche, chicas. De igual manera, doctora. Muchas gracias. A ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. ¡Gracias.